Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el estadio Pascual y Guerrero. Pues hombre, tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali. Colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar a dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo, y en qué grupo iba a quedar Qatar. Nos vamos a volver a enfrentar a Qatar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán. Después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través también de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red. Originamos para 105.7 en el FM, la esquina en la ciudad de Cali, para Cali, el Valle y el Occidente colombiano. También para todas las emisoras y todos los amigos que están aquí a esta hora con nosotros, un saludo muy especial. Y también para aquellos que llegarán luego al podcast de colombiasports.net y al podcast de marinomillán.com.co, de Taquito con Marino y a las diferentes redes sociales. Estamos en el YouTube, también nos puede buscar en el YouTube, en el canal de colombiasports.net. Estamos sonando en el canal de YouTube para todos ustedes, los oyentes de Frente a Frente y en el canal de YouTube también de Marino Millán. Don Marino, un placer tenerlo, un placer estar como siempre con usted aquí, muy pendiente de todas las informaciones que se van presentando, que se van dando. Ayer no lo pude acompañar, pero sé que tuvimos un espectacular programa, como siempre, Marino, con usted y con muchas noticias. Para empezar hoy, el triunfo del Medellín en la Copa de la Bet Play, la Copa Bet Play, o sea, la Copa Colombia 1-0, gol de Matías Mier. Primer gol de Mier con la camiseta del Medellín. Un Medellín que, por lo que se observó, jugó bastante bien el primer tiempo y del primer tiempo jugó muy bien 20-25 minutos. El gol lo consiguió Matías Mier en el minuto 14, con la inclusión de Javier Reina en la línea de volantes y con ese cacho adentro que va a ser ese buletich en el Deportivo Independiente Medellín. Un dato solamente para mirar, ¿no? Las estadísticas hay que irlas mirando despacio. Cuatro partidos lleva el Bolillo Gómez. De los cuatro perdió uno, el primero en la liga frente al Junior. Ganó dos en la Copa Bet Play y en este momento pues tiene la clasificación a la fase final de esta copa que tendrá hoy el otro finalista entre el Deportes Tolima y el equipo del conjunto del Deportivo Pasto. De manera pues que muy pendientes de todo lo que está pasando allí, muy pendientes también he visto con mucha inquietud, Marino, a través de las redes sociales que se ha armado un escándalo con un código de disciplina que ha instaurado Gerson González para los juveniles de la América. Definitivamente, Marino, definitivamente. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? Pues bien, hombre, y como lo hemos anticipado, ojo, con esta Medellín, es un equipo que tiene un buen plantel, un gran técnico, y seguramente dará de qué hablar, ¿no? Sí, ayer efectivamente Matías Mier ha conseguido el gol de la victoria del equipo Paisa. Y le quiero decir que su micrófono suena perfectamente, líder. Lo escucho como un tiro, como un cañón, de modo que despreocúpese del tema, ¿oyó? Bueno, don Marino, sí, porque aquí hemos hecho una pequeña inversión para tener un mejor micrófono y tener un mejor sonido. Qué bien. Bueno, pues hombre, estaba leyendo aquí una información. A manera de pregunta, ¿se afectó negociación con Pfizer por problemas de comunicación en inglés? Las negociaciones para el acceso a los primeros lotes de las vacunas de Pfizer pudieron verse afectadas por este motivo. ¿Mmm? En octubre, 180 países, entre ellos Colombia, se reunieron con la Pfizer para adelantar las negociaciones de la vacuna que estaba para ese momento, terminando el ensayo clínico de la fase 2, y con muy buenos resultados. Eran reuniones de 20 minutos por país. Muchos de ellos ya tenían adelantados los acuerdos. Otros, como Nueva Zelanda, no firmaron ese mes de octubre. Sigue la información. Una persona de Pfizer regional, de este lado del mundo, le dijo a un empresario colombiano que quería comprar vacunas, que el equipo de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, encargado del tema, no hablaba inglés, o lo hablaba poco, y que no entendieron lo que pasó en la reunión de los 20 minutos. No se logró avanzar en esa reunión, porque la comprensión no era la mejor entre las partes. ¿Cómo le parece, líder? Grave. Gravísimo. Es que eso ya de saber hablar inglés, de saberlo comprender, de saberlo escribir, de saberlo leer, es un requisito sine qua non, Marino. Pero líder, líder, ¿la Pfizer de dónde es? Pfizer es, entre otras cosas, Marino. Es norteamericana. Sí, pero entre otras cosas... Es gringa. Te voy a decir algo de la Pfizer. En estos días te planteaba que la Pfizer tenía intereses en China, o había intereses chinos en la Pfizer. Eso se ha confirmado. Claro. Entonces, mira, si la Pfizer es una empresa gringa, quienes vayan a esas reuniones, quienes estén presentes, en ese tipo, pues, de tertulias, en esas avanzadas, hermano, requisito mínimo que hable el inglés y perfectamente, ¿verdad? Si el laboratorio es francés, tiene que estar ahí, una persona que hable perfectamente el francés. Si el laboratorio es polaco, pues, por decir algo, tiene que estar alguien que hable el idioma de ese país. Pero, ¿cómo así que lo hablaban poco o nada? Yo te digo, eso solamente pasa aquí, pues. Es tan elemental. Es tan ínfimo el requisito viejo que no te lo tienen que decir, ¿hola? ¿Ah? Sí. Por favor. No hay derecho, pues, ¿hola? Sí. Está muy mal en peor, entonces, ¿hola? Cosas tan del común y corriente, hombre. Cualquier persona con un dedo de frente, como siempre oí decir. Pues debe saber eso, viejo. Debe saber eso. Ah, ¿son los de allá que tienen que hablar el castellano? No, tampoco, pues. Tampoco. Tampoco, viejo. Si vamos a hablar con los argentinos, no hay problema. Si vamos a hablar con los chilenos, no hay problema. Con los mexicanos. Pero si vamos a hablar con los británicos, tenemos que hablar inglés. Me parece, pues, que eso es como tan simple, viejo. ¡Ah! Qué desazón, por el amor de Dios. Qué desazón con cada cosa. Qué desazón. Bueno, de noticias. Millonarios, si ha sido aprobado, será local ante los 11 Caldas en la cancha de Zipaquirá. Es decir, se vuelve a la cancha de Zipaquirá, la cancha que tuvo el partido de la equidad frente a Atlético Nacional y que despertó tanto comentario en relación a lo que estéticamente se veía de la cancha. Estéticamente se veía de la cancha. Algún día, hablando de alguna cancha, me salieron con esa historia. Entonces, por eso digo, estéticamente la cancha del estadio Zipaquirá se veía muy mal, como se veía muy mal también la cancha de Palmira. ¿O no, Marín? Una cancha horrible. Una cancha horrible. Pero mire, no cierro del todo el tema, porque por aquí me escribe San Adolfo. Dice, buenas tardes. El negociador no dice que era Pachito Santos y que yo sepa, era o es el embajador de Colombia en Estados Unidos, o me equivoco. Es. Ah, bueno. Ahora, yo no sabría decir con precisión si Pachito Santos fue quien estaba en esa reunión. Pero quien haya sido, papá. Pues, hombre, no es obligación hablar inglés. Así en día sea una necesidad. Pero si no lo hablas, ¿qué te vas a poner ahí en esa reunión? ¿O por qué te van a poner en esa reunión? ¿O simplemente la persona asignada dice un momentico que yo no sé hablar inglés? Y listo, pues. Y listo. ¿Qué consta en inglés? Si van a mandar a esa negociación, no me mande porque es que yo no hablo inglés. Pues claro, hermano. Claro. Y si la reunión es con los alemanes, pues, hombre, lo mínimo es que yo hable alemán, no que ellos hablen castellano. Bueno, te digo, pues, que son petardos y más petardos, pues. Ah. Se puede estar harto el asunto, ¿no? Sí. Puede estar todos los días. Este es el extraño mundo de subuso. Aquella tira cómica del periódico occidente, ¿no? De hace tantos años, 30, 40 años, ¿no? El extraño mundo de subuso. Pasan unas cosas que... De acuerdo que... La verdad no entiende. De acuerdo que todo no puede ser perfecto. Pero todos los días un error. Todos los días una equivocación. Todos los días pegando un petardo, viejo. Es que es a diario. Es que mira, mira, te voy a decir esto. Que me hace caer en cuenta, o en la cuenta, Andrés Castro. Te acuerdas de cuál fue el enredo, pues, parte del enredo de la negociación de los derechos internacionales del fútbol colombiano en Miami. ¿El idioma también? ¿El idioma también? El idioma. Hubo cosas que no se entendieron. Y entonces no se entendieron y a pesar de no entenderse, se firmaron. Entre otras cosas, pues, habría que preguntar, ¿no? Habría que los allegados preguntarle a la gente de la Di Mayor si siempre pagaron el millón y medio de dólares que valía deshacer el negocio para quedarse con el negocio. Porque, tal como lo expliqué la otra vez acá, la información que estaba manejando era, pagamos millón y medio de dólares para deshacer el negocio porque nosotros ya tenemos siete millones de dólares conseguidos en venta por otra parte. Eso se dijo, no sé si se habrá hecho, simplemente lo pregunto, ¿no? Simplemente lo pregunto. Pero acá, como me dice Castro, en esa negociación también hubo un problema de idioma, un problema de interpretación. Sí, de comunicación. Ahora, yo no sé, hace doscientos o trescientos años, pues, yo creo que la gente no sabía decir ni qué significaba la palabra yes. Pero hoy en día, viejo, es tanta la gente que habla inglés porque lo aprendió allá, porque lo estudió acá, porque vivía allá. Hola, consigan una persona. Así como hace Julio Sánchez en la W, que tiene gente que habla perfectamente el inglés. Para esas entrevistas con gente de por allá, de Reino Unido, de donde sea. Ahora, un gobierno, por el amor de Dios, un gobierno. Si el funcionario no sabe eso, pues, hombre, es como el cuento ese, ¿no? Tú hablas inglés, pues, hablarlo no mucho, es más lo que lo leo. No sabes, viejo. Sí, no jodas más. Es el cuento de la gente, ¿no? No, yo es malo que entiendo leyendo lo que hablándolo. Pues, no sabes, ya, punto. Ese más o menos no sirve. Ese más o menos no sirve. ¿Sabe o no sabe, mi negro, como decía el padrino? Es como el comercial de ese instituto de inglés que hay en las señales de cable. Un instituto que tengo entendido que es de un venezolano. Sí. No me acuerdo muy bien cómo se llama la empresa, pero sí me acuerdo muy bien. De las cuñas que tienen con el guacho. Sí, claro. No, no. El más o menos no sirve. Eso no. En nada, pues. Juega bien, más o menos. Tapa bien, más o menos. Habla inglés, más o menos. ¿Para qué sirve el más o menos, viejo? ¿Sabe o no sabe? Punto, viejo. Por eso la del negro mina fue histórica. ¿Ah? La del negro mina fue histórica. En los famosos war games. ¿Cómo la del negro? ¿Cómo la del negro? Cuando los war games. Yo estaba coordinando la transmisión en la W. Y el negro fue a hablar, no sé, ¿con qué gente sería Marisol? En todo caso, el negro les habló, ellos no le entendieron. Ellos le contestaban en inglés y el negro no entendía. Sí, como que eran noruegos, sí, yo no sé. Entonces, cuando regresó, pues, al aire y lo quisimos recochar. Y el negro salió con una, yo te digo, máxima. Digo, ah, el huevón soy yo porque no hablo inglés. Y los veracos son ellos porque no hablan castellano. ¿Y ellos qué, pues? Que no hablan castellano. Te digo, pues, ten ambio. Entonces, si no sabes, no sabes. Pero para algo tan delicado, tan importante, porque esto es de vida o muerte, como la vacuna. ¿Cómo que la comisión que va a negociar, o la que va a acordar, o la que va a comprar, o como quieran llamar, o como se llame. Veinte minutos, sí. ¿No? Que no entendimos porque no hablamos muy bien. ¿Mm? Sí, no. No hay derecho. Ya. Ahora que estaba hablando de la vacuna, tema para el médico Aria, me quedaré muy pendiente. No sé si el médico ya lo trató, pero, pues, creo que es una noticia que hoy invade los diferentes medios en el mundo. Dicen en Alemania que la vacuna AstraZeneca, no es recomendada para mayores de 65 años. Bueno, habrá que estar pendiente, porque esos no son temas para especular. Esos temas son para hablar con mucha propiedad. Simple y llanamente registro la información periodística que se está entregando sobre el tema. Bueno, Marino, ¿qué otra cosa le tenía por acá? Ah, bueno, yo sé que a usted... ¿Qué digo yo? Le pasa como el rayo del sol por el cristal, sin mancharlo ni romperlo. ¿Qué partido van a tener VAR? A usted eso no lo preocupa. Definitivamente a usted eso no lo preocupa. Pero yo le doy la información. Águilas Doradas contra Santa Fe tendrá servicio de VAR. Junior frente al América tendrá servicio de VAR. Y el último partido, que se jugará el domingo a las 7.40, Atlético-Bucaramanga contra Medellín, también tendrá servicio de VAR, mi querido Marino. Es otro asunto. O lo tenemos o no lo tenemos. Unos partidos sí, otros partidos no. Unos sí, otros no. Este porque es importante, tiene. Este porque es menos importante, no tiene. Es otro tema que tenemos. Es otro más o menos. Sí, que son tantos partidos. Cinco ese día, cinco partidos. Dos con VAR, tres no tienen VAR. Está o no está, viejo. Está o no está. Se pone no está fastidioso, ¿no? Y para uno también muy fastidioso el tema. Y a ratos, indignante. Bueno, señor. Como fastidioso me parece este tema. Yo creo que en esto uno tendría que ser muy ecuánime, muy objetivo, pero sobre todo muy justo. ¿Por qué es que uno no puede jugar con la profesión de otros? Y mucho menos con la profesión de los médicos. Es que me encuentro acá una información que dice que César Carrillo, jugador que estuvo en Millonarios, ha dado una declaración. Están llamando aquí al grupo Aval. Una declaración que me parece gravísima y dañina para el Cuerpo Médico de Millonarios. Dice, el Cuerpo Médico de Millonarios es pésimo. ¿Qué tal? Perdí un año de carrera allá. Y Carrillo dice, en la entrevista que le ha hecho Caracol, Carrillo dice, hace fuertes críticas sobre el Cuerpo Médico del Club y aseguró que prefirió terminar su contrato para recuperarse en otra ciudad. Pues, hombre, yo diría que a la par de que Carrillo diga una cosa de esas, tendría que hablar al Cuerpo Médico del equipo. Porque, Marino, uno tiene que respetar, tiene que respetar profundamente, Marino, la profesión y la profesión de los médicos en este caso. De manera que me parece que es muy delicado, Marino. Sí, me parece que es un principio elemental, ¿no? Respetar las profesiones de cada quien. Y si no tenemos argumentos para cuestionarlas, pues, quedémonos calladitos. O consultemos a quien sepa, a quien sea de la profesión. Estaba por aquí también leyendo que Carlos Sánchez estuvo cerca de llegar a Nacional Líder. ¿Qué sabes de eso? Sí, creo que lo ofrecieron. Creo que lo ofrecieron a Carlos Sánchez. Bueno, creo, no sé que lo ofrecieron. Sí, porque volvemos al tema, ¿no? Sí o no. Sí, lo ofrecieron al Atlético Nacional. Pero las condiciones económicas, Marino, las condiciones económicas en una posición donde seguramente Nacional considera que tiene buenos jugadores y que no valió la pena hacer ese tipo, ese gasto de inversión. De manera, pues, que lo ofrecieron y no se llegó a ningún acuerdo. Ahora, ese es un jugador que le puede servir a muchos equipos en Colombia. El tema, Marino, es el tema económico. Insistamos en eso. Y lo decimos en el caso de Carlos Sánchez. Un tipo que triunfó afuera. Sí, porque él triunfó afuera. Él salió de Uruguay, se fue para Europa, vino a la selección Colombia, estuvo en Europa. Ah, que no jugó en el Manchester United, que no jugó en la Juventus, que no jugó en otro equipo, en el Real Madrid. Está bien, no jugó en los equipos. Pero jugó en un equipo donde él rindió. Y en esos equipos donde él rindió, Marino, pues con dinero importante. Un dinero importante que no se le puede pagar en Colombia. No se le puede. A ningún jugador se le puede pagar en Colombia lo que los jugadores se ganan en Europa. Entonces, cuando a ellos los llaman de Colombia, ellos creen que pueden cobrar lo que cobran en Europa. Y no es así. Hay que sacrificar una gran parte económica para regresar a jugar al país si es que es lo que ellos desean y tanto pregonan. No estoy diciendo en el caso de Sánchez, pero sí en el caso de otros. Ay, líder, si yo estoy trabajando en Europa, gano euros, me pagan muy bien. Y mi deseo es volver a Colombia. Hombre, eso también es de sentido común, pues. ¿Cómo voy a pretender ganar lo mismo? Yo tengo familia acá. Yo estoy viviendo cada año a vacacionar. Pues sé cómo está el país, hombre. Y menos en momentos como este. Hay gente que no ha querido entender que está atravesando hoy el mundo entero el momento más dificultoso de los últimos, yo no sé cuántos años. En el orden económico. En el orden económico. Estamos vaciados. No solo en Colombia. Hoy en día tenemos colombianos, amigos, familiares por todas partes del mundo. Y estamos hablando permanentemente con ellos porque ya no es una carta que se demora seis meses o no llega a su destino. Estamos hablando a través del WhatsApp directamente. Y todo mundo, hermano, está con una mano atrás y otra adelante. Recientemente recibí la visita de Juan Fernando Mora. Juan Fernando me decía que el salario en Estados Unidos se lo trabajaron en un 70%. A raíz de la pandemia un 70%, viejo. Entonces, ¿cómo vas a pretender, hermano? Si es que quieres volver a tu país. Porque yo creo que si converso con un equipo de acá es porque yo quiero volver. O porque ya no tengo mercado afuera. Si no me interesa volver, entonces les digo señores, por ahora no quiero volver a Colombia. Ah, si no tienes mercado allá, te toca someterte a lo que se paga aquí. Así es. Entonces está parado y exiges que te paguen igual que en Europa. No, hombre. Yo te digo, pues, no dice el jugador o el empresario. Pero es un alto grado de estupidez. Altísimo grado de estupidez pensar uno eso y sobre todo en este momento. Sí. En condiciones normales es un desfase. Y en esas condiciones viejas sí es una burrada. Perdónenme que sea tan sincero. Son pretensiones, viejo, pues, que yo no sé de quién, de dónde vienen. Pero de quién venga, papá, por el amor de Dios. Hombre, hablando de ofertas, Marino, leí la declaración de Marco Caicedo en relación a lo de Palavecino, ¿no? Palavecino tiene la ilusión de jugar en River. Ahora, el Cali, pues, pone unas condiciones a ver si el negocio se da o no. Pero aquí es importantísimo que el jugador quiere, ¿no? El jugador quiere. No, es que esa chapa también de River Play en la Argentina para cualquier argentino, River o Boca, es casi que un sueño. Sí, de pronto mucha gente dice, no, es que River no tiene plata, que River está reventado, que River no paga. En el fútbol la plata se paga o se paga. Ah, que se demore, no sé. Tú sabes que hoy por hoy la FIFA en eso es muy estricta. Y en el fútbol se paga o se paga. O si no, retira en el jugador, no sé cuántas cosas más, pero eso ya, ya no es el embolate de la otra vez. Sí, no, eso en la FIFA pasa, en Colombia no pasa. En la FIFA pasa. Usted en la FIFA a un jugador, a un jugador no le pagan, el jugador hace el requerimiento ante FIFA y ese club va a tener problemas. Claro. Pero en Colombia no pasa. En Colombia no pasa. No, aquí internamente no, me refiero a una transferencia internacional. Aquí no pregúntele a los muchachos del Cúcuta Deportivo y a otros muchos. Porque lo que se dice hoy por hoy es eso, ¿no? Es que River está reventado económicamente a pesar de todo lo que ha ganado, de todos los títulos, de su gran auge, de su gran momento, no tiene plata. Bueno, pues en el fútbol, a nivel FIFA, a nivel internacional, se paga o se paga. O si no, el equipo tiene que arrasar con unas consecuencias sumamente graves. Y yo pienso que hoy por hoy la voluntad del jugador es que siempre debió ser así, uno puede estar contra su deseo, pues. Y yo como dirigente del fútbol, bueno, no solo dirigente del fútbol, tú allá, en tu empresa, en ColombiaSport.net, yo aquí en M3 Producciones, alguien me dice no quiero estar aquí, y digo chao. Inmediatamente, pero la gente pues a querer retener a la brava, para que jueguen de mala gana, para que también se devalúe el jugador. Están en eso, están en esas conversaciones, vamos a ver qué pasa. Pero, hasta donde sea la intención del jugador, el deseo es irse para River, hermano. Y hoy por hoy hay que tener muy, muy presente la voluntad del jugador, la disposición del jugador. Ya porque, ya porque de manera elemental no se puede retener a nadie, ni a los hijos, ni a la mujer, ni a los trabajadores, ni a nadie se puede retener a la fuerza. Ya eso no va. Eso es así, la voluntad del jugador en este caso va a primar o prima. Después viene el tema económico. Bueno Marino, Boca Junior acaba de empezar pues su pretemporada, van los cuatro colombianos, Villa, Edwin Cardona, Fabra y Jormán Campuzano. Arrancaron toda la pretemporada con el Boca Junior de Argentina, que salió campeón de la última Superliga y que es campeón también pues de la Copa Maradona que armaron. Y lo otro, el sábado, es que definitivamente esto es la danza de los millones. Por eso, por eso Marino, los dirigentes colombianos a los cuales yo señalo como primeros responsables del mal nivel del fútbol colombiano y creo que lo expliqué aquí la otra vez, les debería preocupar esto. Es que llegar a una final de Copa Libertadores de América, ¿cómo te parece? Le va a entregar al campeón 15 millones de dólares. Ah, que eso no es lo mismo que pagan en Europa. No, pero para nosotros es mucho billete. 15 millones de dólares. Aparte de todo lo que han ganado de fase en fase, ¿ya? Más o menos la cifra está sobre 24 millones de dólares para los equipos que están llegando, que saldría uno de los dos, ¿no? O Santos o Palmeira, campeón de la Copa Libertadores, podría estar embolsillándose 24 millones de dólares en la Copa Libertadores. Y el que no gane debe estar asegurándose mal contados, mal contados, la mitad de esa plata, unos 12 millones de dólares. Entonces, ¿es negocio? No es negocio. Tener nivel internacional, tener equipos competitivos. Pero no, aquí estamos felices porque es que el Campeonato Colombiano es muy emocionante al final porque entre el séptimo y el octavo disputan un cupo. Entonces, por eso yo señalo que gran parte de esta mediocridad internacional en la cual estamos viviendo responsabilidad de los dirigentes colombianos. Ahora, hago una pregunta dentro de mi mínimo conocimiento económico. Para ganarse 24 millones de dólares, ¿cuánto hay que invertir? Porque es que pretendiendo ganarse 24 millones de dólares con peladitos de la división menor, tampoco. ¿Cuánto hay que invertir? Porque River ¿cuánto ha ganado en los últimos años y no tiene un peso? Entonces, quedamos en lo comido por lo servido o lo servido por lo comido. Yo preguntaría, yo le haría esa pregunta que me parece muy inteligente y muy interesante a la gente de Nacional cuando salió campeón con Reynaldo Rueda. ¿Cuánto valía ese equipo? Claro. ¿Cuánto valía ese equipo? Claro. O le preguntaría a la gente de Noce Caldas, claro, han pasado épocas, han pasado tiempos, ¿cuánto costó ese Noce Caldas que le quitó el título o que le quitó o no, que le ganó el título a Boca Juniors. Es que el tema no solamente... Claro que yo hablaría a la fecha, ¿no? Sí, claro. Yo le preguntaría a River cuánto invirtió para ganarse la última Copa Libertadores. Entonces, el tema, yo considero que el tema no solamente es económico. El tema económico es fundamental, es importantísimo, ¿ya? Pero también es saber del negocio, es saber de fútbol, es saber invertir. Porque, pues, de pronto estamos en esquinas diferentes, no hay problema, qué tal que no, qué tal que lo hubiera, quiero decir. Pero, pues, yo te digo honestamente, con todo el respeto que me merecen, yo pretender ganarme una Copa Libertadores con Mier y Buletich así ganan goles en Colombia y no son baratos. En fin, cada ronda de Copa Libertadores, cada ronda de Copa Sudamericana representa una plata, representa una plata. Puede que nuestro fútbol, por las inversiones que tiene y por la, el momento económico que vive, no puede hacer las inversiones que lo lleven a una final de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. De pronto lo de Defensa y Justicia fue una excepción. De pronto lo de Lanús es una excepción. Vamos a suponer que no. Vamos a suponer que es que no tenemos ropa para eso. Ah, pero sí tenemos que revisar cuando, insisto, Deportivo Santaní, el Guachipato o el Riverview Park nos eliminan. Sí, también hay que reconocer que hay caminos más prácticos que otros para llegar a una final, ¿no? También es eso, encontrar un camino más práctico. Y hoy los Santanís y los Independientes del Valle y todos esos equipos y Defensa y Justicia pues se encuentran en el camino a los colombianos y eso es terreno esperito para avanzar. En fin, lo cierto es que cualquiera que sea la causa pues hoy estamos en un nivel que como tú bien lo dices acá a nivel doméstico es excelente es espectacular para mucha gente pero pues a la hora de la verdadera medición y donde está la plata de verdad que es el evento internacional ahí no tenemos a jugar no hay a jugar mi estimado líder te invito a la pausa y seguimos ¿te parece? me parece muy bien la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es distinto con un tinto águila roja tomémonos un tinto y abrázame que colombia lo que quieras tomar un café pinto, pinto, pinto mi colombiano que quieres pinto vuela que suelta que me lamento pinto, pinto me molgaste tomémonos un tinto que amos amigos café águila roja águila roja águila roja miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinómina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinómina ¿y usted qué espera? info 882-9242 en el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desvechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santelena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete la fórmula única de vitaminas y minerales de tarrito rojo JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas diciéndoles tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suplemento alimentación equilibrada mis errantes vivencias el libro de marino millán once historias inéditas plenas de romanticismo drama y buen humor mis errantes vivencias una obra de marino millán solicítelo con sus datos personales al correo m3 producciones veinte doce arroba gmail punto com la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos de frente a frente con marino millán nuestra cita de todos los días de lunes a viernes después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol de deportes y de noticias en general marino aparece hoy es que lo acabo de abrir lo acabo de abrir y aparece hoy en el periódico AS en el diario AS digital AS Colombia aparece titular las cifras millonarias de los colombianos en la libertadores entonces me pongo aquí a leer rápidamente ¿no? como diría José Joaquín Torres a propósito del tema que estamos tratando dice América e independiente Santa Fe están instalados en la fase de grupos de la Copa Libertadores Copa Connebol los dos equipos América y Santa Fe ganan un millón de dólares dice acá la información por cada partido que jueguen en condición de local en el torneo internacional para una ganancia en la fase de grupos de tres millones de dólares de avanzar a los octavos de final cada equipo conseguirá un millón cincuenta mil dólares mientras que como ahora los que eliminan en la Copa Libertadores se van para la suramericana si se van a la suramericana podrán ganar medio millón de dólares los equipos que están en la fase previa de la Copa Libertadores Nacional y Junior ya van a disputar entre ellos la ronda previa pues por acceder por el solo hecho de llegar a la Copa cada equipo va a recibir medio millón de dólares y si logran avanzar van a recibir también quinientos cincuenta mil dólares de premio y luego entrarán en la tómbola de los premios que tiene la Copa Libertadores como aquello de por jugar como local tres partidos pues van a tener tres millones de dólares ya en sus arcas Deportes Tolima Deportivo Cali Deportivo Pasta La Equidad cuatro equipos colombianos los cuatro van a tener que enfrentarse entre ellos y cada partido por cada partido van a recibir doscientos veinticinco mil dólares entonces Marino hermano aquí hay mucho dinero hay mucho dinero como para armar unos buenos equipos y como para poder tener pues reinvertir dentro de los equipos Marino esto no se puede hacer solamente con los muchachos de las divisiones menores si ahí entramos al tema que ya en alguna oportunidad planteamos no estamos hablando de dirigentes del fútbol sino empresarios del fútbol y para el empresario más negocio montar un equipo modesto que quien en el medio logre esa clasificación un equipo con peladitos de la división menor un equipo con jugadores que tal vez en su país no tiene mucho mercado pero aquí son figuras y con ese equipo te ganas tres millones de dólares ahí es utilidad bárbara que es lo que están manejando los señores empresarios del fútbol si mientras que para lo otro pues hay que montar un equipo con unos costos ya mucho más altos y bueno más o menos como yo que hago con que Valoto esté pagando 45 mil millones de pesos si no me lo voy a ganar entonces si la copa libertadores te puede dar 24 millones de dólares pero si no te la vas a ganar entonces le apuntas a la pata muy seno en el chance y la pata es simplemente clasificar y te ganas 3 millones de dólares que ya te representa una buena utilidad pues mirando lo que te cuesta el equipo mensualmente porque lo trae fundamentado en chicos de la división menor y en jugadores que ganan salarios pues no tan altos es que mira ayer hablábamos del tema aquí muy por encima el solo muñeco gallardo si no estoy mal de las cifras que manejaron aquí se gana 5 millones de dólares al año el técnico de River para ver se ha ganado esto que se ha ganado en estos días 5 millones de dólares anuales ¿cuánta plata es esa líder tú que tienes calculador a la mano? no eso me sale aquí el solo técnico digamos que sean 3.500 millones por cada por cada millón y son 5 millones de dólares anuales y el resto de jugadores el resto de la plantilla entonces pues sí hay que invertir para ganar creo que ese es el el lema pero como el asunto pasa por otro lado que es no de los dirigentes del fútbol sino de los empresarios del fútbol pues entonces hacen la más sencilla ¿no? la más práctica con un equipo normalito nos ganamos la liga colombiana nos ganamos la la copa colombia somos felices con la fiesta en casa sí clasificamos a copa libertadores ahí tenemos 3 millones asegurados ¿qué tal que por ahí clasificamos la siguiente ronda hay otro palo y en el peor de los casos pues quedamos para la suramericana que hay 600 mil o 700 mil dólares ¿me entiendes? eso es lo que se está manejando eso es lo que se está manejando líder y para qué votar la más corriente es un tema eso es lo que yo llamo y eso es lo que yo llamo mediocridad sí, claro una mentalidad mediocre y una mentalidad mire cuando hablábamos de River decíamos eso los equipos están fundidos económicamente pero los dirigentes los empresarios y los futbolistas no están fundidos económicamente eso es cierto Marino no sé si ya viste ahí en el Twitter que te mandaron una foto la reenvía pero es una foto que puso JJ Miranda hombre y esto me trae a colación me trae los recuerdos de aquellas épocas donde no había tanta plata donde no se invertía tanto donde no ganaban tanta plata ganaban bien eso sí y teníamos un fútbol que fue el fútbol con el cual nosotros nos levantamos le mandan una foto acá la pone JJ Miranda del Cali 1968 pero de tres jugadores del Cali del año 1968 Juan Carlos Layana Jorge Gallego luego Jorge Ramírez Gallego Jorge Gallego y Benicio Ferreira Deportivo Cali año 68 si la estoy viendo y lo mejor de la foto es el fondo lleno un estadio absolutamente lleno repleto no cabe una aguja no cabe un espartillo ahí estoy observando eso pero pues en ese tiempo el fútbol de Colombia te traía jugadores ya casi que de salida para jugar uno o dos añitos porque este Layana venía nada menos que de la máquina de River este Benicio Ferreira se fue de aquí huyéndole a a la diana de aquellos tiempos y no pudo venir a jugar con Olimpia acá un partido contra el Deportivo Cali creo que era Olimpia si era Olimpia pero cuando fue el Calle allá le clavó como cinco goles y Jorge pues era el mercado nacional pero el fútbol no valía tanto como hoy no valía tanto como hoy yo recuerdo que la gran oferta que fue sumamente tentadora pues y que Alex Gorallé dijo no fue cuando Medellín le ofreció al Deportivo Cali 30 millones de pesos por el Tigre Benítez que eso era un platal pero es que mira en 1979 llegan a América Juan Bataglia y Gerardo González Aquino por 6 millones de pesos y eso fue un escándalo 6 millones de pesos fue un verdadero escándalo que ya estamos hablando de millones de dólares y millones de euros el fútbol se encareció de una manera impresionante tanto que de los equipos de ligas como la de España tenés de 20 equipos 17 quebrados fundidos ayer hablábamos del déficit que tiene en este momento Barcelona hay unas cifras exageradísimas pero te digo los equipos están quebrados pero los dirigentes los futbolistas y los empresarios están llenos y la televisión a la la doña esto lo encareció fue la televisión es la dueña yo otra vez recordaba mirando algunos datos como como el departamento más importante del Real Madrid es el departamento de mercadeo ya mira te estoy hablando del Real Madrid lo que es el Real Madrid los jugadores que han pasado por el Real Madrid los que juegan en el Real Madrid las cifras que maneja el Real Madrid y todo eso depende de que del departamento de mercadeo del Real Madrid que es el encargado de ponerle la tarifa al Real Madrid para los canales de televisión interesados en el Real Madrid entonces la televisión que es la el medio que llega a todo lado con este tema del fútbol pues lógicamente maneja unas pautas comerciales maneja unos ingresos como diría Garrincha Garrincha decía que los jugadores de fútbol son los payasos pues entonces ese tipo de payasos se venden a través de la televisión la televisión cobra unos dineros muy importantes los equipos cobran unos dineros muy importantes se reinvierten los equipos pero todo eso encareció el fútbol y lo encareció de la manera como lo encareció y de paso hacen millonarios no solamente a los hombres de fútbol no solamente a los equipos también a los empresarios y a los dueños de la televisión pero es que mira nomás los cuerpos técnicos pues era Ochoa y Gastón Moraga era Carlos Bilardo y Julio Giosi era Subel Día y no sé quién más hoy en día son cuerpos técnicos de 8 y 10 personas es el técnico y dos asistentes aquí Leonel manejó dos asistentes en Deportivo Cali es el preparador físico con asistente es el médico que debería ser un deportólogo siempre pero también hay un traumatólogo ortopedista también hay una dietista regularmente hermano hay una cantidad de gente ya mira nomás la selección Colombia ¿cuántos tenía Pekervan? 10, 12 personas eran 14 bueno entonces comenzar por los cuerpos técnicos los nutridos cuerpos técnicos hoy por hoy fuera eso el otro tipo que es el que maneja los vídeos y toda esta cuestión es un sentido terrible ya hay tantos en el banco como en la cancha y en la cancha pues hay unos valores altos no te creas no sé si fuiste tú ayer o tal vez el politólogo o hace dos días fuiste tú pero decías el tema de Falcao si Falcao bajara en un 50% su salario para llegar a millonarios habría que pagarle 700 millones de pesos mensuales creo que fuiste tú que dices la cifra ¿cierto? no, no pero la cifra es por ahí bueno si rebajara el 50% de lo que se gana serían 700 millones de pesos mensuales yo te digo pues cualquier empresa que sea cualquiera la que me pintes con un solo salario 700 millones de pesos caray si es inviable caray si es inviable es difícil oye Marino acaba de publicar el portal AS en inglés AS English 11 leyendas del fútbol esos temas que a mí me encantan tanto y que yo sé que que vos disfrutas porque es que vos también lo disfrutas 11 leyendas del fútbol esto lo firma Axel Torres escucha ahora uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo 11 leyendas del fútbol arquero Gianluigi Buffon leyenda leyenda lateral por derecha Dani Alves también lateral por izquierda Paul Brainer alemán alemán campeón del mundo zaguero central por derecha Sergio Ramos tengo mi duda que se va de lo que creo que Ramos es importantísimo para el Real Madrid y fue para la selección de España que se va del Real entre otras cosas parece zaguero central por izquierda Franz Beckenbauer yo pondría Meckenbauer más en la zona de volantes pero bueno ahí está volantes Andrés Iniesta Diego Maradona y el negro Pelé y arriba Johan Cruyff holandés Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi qué combo qué combo 20 y los 30 años hoy en día cuánto valdría montar ese equipo no hombre claro que ya escucho a los científicos del fútbol decir y en ese equipo ¿quién marca? ajá pues tiene que marcar a ellos ya sí porque es que uno se pone a mirar la mitad del campo pues Iniesta Maradona Pelé ahí el tema no es quién quita la pelota sino quién se las quita claro por algo dijeron siempre que la mejor defensa era un buen ataque si tienes la pelota con esos monstruos imagínate cada avance debe ser un gol pues leyendas dice acá Axel Torres le doy crédito lo publicó en lo que pasa en el tema de Ramos es que es campeón del mundo y es jugador importantísimo en España y en Real Madrid lo ha ganado todo y tú sabes que uno ser leyenda en Real Madrid te convierte automáticamente en leyenda universal es el top seguro oye Marino no sé si hablaste ayer porque la verdad no me di cuenta sobre esto de de lo de Gerson González y las y el código de disciplina que tiene para los muchachos de las divisiones menores de América lo que pasa es que Gerson para empezar fue bueno fue removido de la categoría sub 20 llega Jarito el que nos va a dar claridad sobre el particular la vez que lo tuvimos aquí hablamos con él sobre algunos aspectos de ese orden en el tema de la disciplina entonces Jarito qué tal cómo te va y cuéntanos a ver cómo es el código disciplinario de Gerson González qué tal Marino muy buena tarde saludo especial para el líder hace rato no nos hablábamos líder feliz año se me perdió usted bueno sí Marino lo que pasa es que bueno se los leo los puntos del reglamento bien bueno hay unos que son normales y otros que la gente está un poco reacia reacia a cómo se maneja la situación primero llegar 30 minutos antes de la hora establecida así tiene que ser bueno ningún reglamento eso es cortesía además porque en el fútbol entramos en la sinvergüenzada aquella a qué hora van a entrenar de 7 y 30 para 8 como así cero cabello tinturado recuerda que lo dijo aquí Gerson sí que lo es bueno cero rayas en las cejas corte de cabello normal prohibido las rayas en la cabeza prohibido el uso de aretes o piercings medias largas de futbolista pues claro no se van a poner medias de veibolista lo lógico no es que algunos se las bajan para jugar al fútbol así uniforme limpio para que le vean los tatuajes en la pantorrilla uniforme limpio imagínese en un reglamento hay que decir que tiene el uniforme limpio guayos limpios pasta o fruta estamos hablando de las divisiones menores si claro y al jugador pues lamentablemente hay que enseñarle hasta higiene hasta higiene pasta o fruta después de los entrenamientos si no hay una comida empanada traer al entreno toalla personal pero lo hacen si claro si por supuesto la cantidad de jugadores que se paraban acá donde varisto a comer rellena viejo imagínese es impresionante vendas todos los días canilleras todos los días los camerinos serán aseados cada tres días por parte de los integrantes de la categoría nota quien incumpla cualquiera de los puntos anteriores deberá pagar una multa de 25 mil pesos dicho dinero será utilizado para mejorar el camerino pintura, seo, sector la puntualidad regla de oro si estás 5 minutos antes llegas a tiempo si estás a tiempo llegaste tarde si estás tarde ya no estás la puntualidad significa orden disciplina respeto responsabilidad actitud positiva la puntualidad es el alma de la cortesía la disciplina es la clave del éxito antes de ser futbolista hay que ser persona atentamente Jason González que pasa es que aquí yo el inconveniente líder que yo creo con esto es que hay ese reglamento interno porque se filtró no sé para qué se filtró ahora que lo hayan filtrado eso tampoco es un pecado como así pues vamos a hacer escándalo que porque se filtró hombre además le quiero decir una cosa no sé si marino piensa igual Gerson estoy totalmente de acuerdo con usted y ese reglamento de disciplina le falta una sola cosita eso que también comparto absolutamente cuando te encuentres una persona frente a ti dile buenos días buenas tardes saluda es que mira esa es la urbanidad de Carreño una que nos levantaron a nosotros teníamos inclusive una materia urbanidad e higiene y cuando llegábamos a la escuela o al colegio nos formamos en fila india y nos revisaban las orejas nos revisaban el cuello a ver si no teníamos ahí para sembrar las uñas papa las uñas es que el ser humano es el único animal de la existencia al que se debe enseñar absolutamente todo es el único animal en la existencia al que se le debe enseñar todo todo se le debe enseñar que hacemos bien que hacemos además ese reglamento de disciplina que he dicho acá con Marino que compartimos ya viene como enillo al dedo a una declaración que dio en el canal 10p en televisión el técnico Hernandario Gómez pero si nos están pidiendo líder perdóname la la bruta interpelación si nos están pidiendo que nos lavemos la mano a esta altura de la vida imagínate y que no nos sabíamos lavar las manos que tal es que no nos sabíamos lavar las manos en pleno siglo XXI nos tienen que recomendar y decirnos una y otra vez que tenemos que lavarnos las manos y como tenemos que lavarlas entonces quería decirte que esto viene como anillo al dedo a una declaración entregada por Hernandario en televisión Hernandario Gómez donde extraje una frase que me encantó hoy el jugador de fútbol es más importante fuera de la cancha que en la cancha son más famosos fuera de la cancha que en la cancha son más famosos en las redes sociales que en la cancha arroyo este arroyo este ahora que se pongan un anillo que se que se pinten el pelo que anden con narigueras lo que usted quiera pero hermano primero lo primero primero lo primero entonces como decía Bolillo aquí jugadores hermanos que llegan a uno o dos partidos y ya pues soñando Barcelona el Inter el no sé qué y ya no les pueden ni hablar ya no les pueden ni hablar hombre por favor no disciplina lo primero tiene que ser la disciplina para poder trabajar y para poder llegar a buen puerto eso lamentablemente en líneas generales no pasa en líneas generales hay excepciones a la regla no voy a decir que no hay excepciones pero en líneas generales eso no pasa por aquí Manuel Alejandro nos escribe y nos dice el mismo Gerson lo publicó en su cuenta de Instagram ahí está ah ok ok él lo filtró el mismo no lo publicó es que eso es un pecado no lo filtró lo publicó bueno sí pero eso es un pecado eso está mal hecho sino que como dice reglamento interno no externo ah pero es que usted llega a una empresa y ve ahí reglamento interno y lo ve todo el mundo está ahí puesto en la puerta en la puerta y usted está de acuerdo o no está de acuerdo si uno está de acuerdo chau pescado enmarcado inclusive si claro pero es que los no han dicho que los futbolistas son seres humanos diferentes es que estamos diciendo tantas cosas hace tanto tiempo hoy se lo leía a mi amigo Luis Alfredo Céspedes en un trino ¿no? el libre derecho al desarrollo de la personalidad frase bella pero desde que la estamos utilizando estamos viviendo lo que estamos viviendo hace muchísimo tiempo un amigo me enseñó que la clave del éxito era rigor y disciplina no hay otra y como aparece por ahí publicado yo sé que yo sé que Jarito que un tipo joven ni tanto un tipo joven pues no le tocó pero Marino a vos y a mí nos tocó la mejor psicóloga que había en la casa era la chancleta también me dieron duro claro también unas pelas y le siguen dando sus pelas todavía y usted se a ver Harold y usted se traumatizó no señor usted cree que usted no ha logrado desarrollarse en la vida porque a usted le pegaron una paliza antes creo en el caso mío creo que me quedaron faltando unas tres pelas ya le iba a decir me quedaron faltando también seguro unas tres pelas me faltaron ahora qué drama porque ahora yo leía hace muy poco el año pasado y ojalá un correazo de eso me hubiera dado en cierto lugar si tú castigas un hijo el hijo te puede entutelar no y las amenazas de los hijos de los gringos pégueme y llamo al 9-11 yo recuerdo un amigo colombiano con hijos gringos que llegó y a reprender a uno y dijo pégueme y marco el 9-11 y le dije pues mientras vienen toma la pela de una vez de una vez sí claro bueno líder estamos haciendo y que quede claro no estamos haciéndole una apología a la violencia no pero pues hermano ni tanto que que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre pero es que resulta que ahora no se puede regañar a los hijos no se puede reprender a los hijos si el maestro reprende al hijo ay yo me acuerdo de eso si el maestro reprende al hijo entonces el enemigo es el maestro yo me acuerdo cuando estudiaba en marco fidel suárez en la primaria uy hermano que llamaban a mi mamá y a mí me temblaba todo ¿por qué? porque es que el profesor iba y le decía a mi mamá le decía es que ese muchacho esto esto y llegaba yo a la casa y aténgase en la casa hablamos pues te despido te despido líder con la frase de moda mis padres me dieron cada pela pero así los querí la frase de moda líder no se vaya que hay historia de América interesantísima habrá renuncia dentro de poco en América bueno señor buen almuerzo líder bueno chao chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente